Sin duda, la pandemia de COVID-19 o coronavirus nos ha cambiado los hábitos cotidianos en todo el mundo. Y a medida que avanza, que se hace más larga la cuarentena, la pregunta que más se repite y que encierra un anhelo profundo de la población es, ¿cuándo volveremos a la normalidad? Lo dicen las personas a cada momento, lo dicen hasta medios de comunicación. Sin embargo, no podemos volver a la normalidad de antes de la pandemia. Es más, no debemos permitirlo. Si algo nos ha enseñado este coronavirus es lo que es realmente importante para la vida y lo que no lo es. Cada uno de nosotros, cuando pase todo esto, no será la misma persona. Ahora hemos caído en la cuenta que lo más importante de la vida es la familia, la gente que amamos, las amistades, el amor, la salud, la alimentación, el agua. Después de todo esto, debemos revalorizar la vida. Algo parecido debe pasar en la vida pública. Con esta pandemia no ha habido país del mundo que no clame al Estado para que enfrente esta crisis, para que nos salve. Pero antes se nos había dicho que el Estado era un estorbo y el sistema dominante fue debilitando a los Estados, privatizando servicios. Y así todo lo dejamos en manos del mercado. No solo el comercio, también la salud, la educación, la alimentación. Esta pandemia nos ha demostrado que el mercado no resuelve cuando la vida de millones de personas en terreno. Al contrario, desaparece. Se privilegió construir grandes y lujosos centros comerciales que hoy, cuando la vida peligra, están cerrados porque no son indispensables. Sin embargo, descuidamos el sistema de salud. Los hospitales, los centros de salud, los equipos, hasta se les bajó el presupuesto. Y este descuido los dejó en la situación precaria en la que los tenemos hoy. Se nos vendió también como las personas más exitosas del mundo a las que hacen mucho dinero, los que tienen más poder. Pero ahora nos damos cuenta que los verdaderos héroes están en los hospitales, luchando por salvar vidas, aún arriesgando la propia. Las verdaderas heroínas son las mujeres, que ya sea que ganen o no un salario, son las principales personas que se encargan del cuido, que es lo esencial en este momento. Se nos ha hecho creer que lo más importante es el comercio, pero no se atendió el acceso universal al agua de calidad y en cantidad y el servicio de saneamiento en las comunidades que hoy las hacen más vulnerables al contagio del virus. También se nos vendió que el progreso era encementar el suelo y descuidamos la agricultura y destruimos el medio ambiente, tanto que si esta emergencia continúa, podemos llegar a tener problemas de alimentación en nuestro país y en muchos otros lugares. En fin, esta crisis pone en evidencia la injusta manera en que hemos organizado la sociedad y la economía. No podemos regresar a eso como cada uno de nosotros no puede regresar a ser la misma persona que antes. Tenemos que cambiar nuestra sociedad y construir una distinta donde cuidemos lo más importante. Que cada persona tenga derecho a un trabajo digno, que se garantice el acceso universal al agua limpia y al saneamiento. Que todos tengamos un sistema de salud fortalecido, bien equipado, accesible. Que gocemos de un sistema de protección universal, que se reconozca no solo con aplausos el trabajo de médicos, de profesores, de agricultores. Que se les dé la importancia que el mercado nunca les dio. Debemos procurar un modelo de desarrollo que no destruya el medio ambiente, que cuide nuestros recursos naturales. Es decir, amigos y amigas, no podemos permitirnos volver a la normalidad de antes. Hay que crear una nueva normalidad. Una normalidad en paz, con justicia y donde lo más importante para cada persona y cada familia esté garantizado.